Algo de algo sucede en el ambiente. Desde la frontera norte de nuestro México, un cúmulo de talento está por albar. Se siente ya su presencia. Surgiendo de las entrañas del pueblo mismo del mundo, porque somos de la gente y para la gente, el romántico sismo norteño en todas sus formas, historias con tinta de éxito. Susciso decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste, porque solo soy de ti y para ti. Pero tus ojos no pueden ver y tus oídos escucharme. Conjunto Primavera. Conjunto Primavera. Conjunto Primavera. Conjunto Primavera. Conjunto Primavera. Símbolo musical del amor. Conjunto Primavera. ¡Rivamoramos! ¡Con que se dice amor! Los sueños se han vuelto toda una realidad Desde Ojinama, tierra mística y mágica chihuahuense Francis, con Mata Adrián, regalado Rolando Pérez Félix y Feras Juan Domínguez Antonio, Antonio Lendez Nosotros somos... Un Junto Primafea Peón Bienvenidos Un Junto Primafea Que lloré a un sentimiento de enamorado Quien me quiera después de todo que me morirá Que lloré a un sentimiento de enamorado Quien me quiera después de todo que me morirá Quien me quiera después de que me quiera después de que me quiera después de todo el mundo Mi cariño no fue suficiente Me quediste en cielo y no te lo volvás ¡A ver cómo se está bien, amigos! ¡Aquí está bien! 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 Mi cariño no fue suficiente Me quediste en cielo y no te lo volvás ¡Aquí está bien! 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 Pero aquellos ariantis Me nace la ropa Con el guiar los ojos tan estéticos Y brindar por ella No pudiera descansar Pero el último brindis del mundo No pudiera descansar Los mariachis No pudiera descansar De mi mano sin fuerza Que yo vivo sin darme cuenta El guiar me hizo quedarse Cuando me olvidé Pero ya no estaba escrito Y a ella no me perdiera No Muy buenas noches Desde Ciudad Ojirán, en Chihuahua Les son los amigos de siempre Con Junto Primavera Muy contentos de saludarles Darles la bienvenida a todos y cada uno Ustedes campeones que nos están acompañando Después de haber escuchado la música En su gran sonido del trono de México Ahora nos corresponde a nosotros Venir con nuestras humildes canciones Deseando a todo corazón Que nos esté pasando bonito en esa noche A la gente De los diferentes estados De nuestra querida y hermosa República Mexicana A nuestros paisanos Del estado de Chihuahua Amigos de Durango De Zacatecas De Michoacán De Jalisco De Guanajuato A la gente de Puebla De Oaxaca Amigos de Chiapas Que están por aquí Que nosotros sean bienvenidos Rápidamente cantando temas Como eso que viene enseguida Algo que queremos dedicar Para todas las parejas de enamorados Que nos están acompañando Un saludo para Don Chito Labrada Que nos está acompañando Por acá En esta noche Ese tema fue de la canción romántica de Primavera Es algo que dice más Más o menos así Vámonos compadres ¡Súbale! ¡Fuera! 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 Me no te quiero, yo no me puedo castigar Por el amor de ti, sin felicidad Yo fui para ti, por lo mejor, mirar si te muero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Pero con la mezcla No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero Fuiste el mundo Fuiste el mundo más preferido Fuiste el mundo más preferido O canción de cada día, fuiste lo que yo quería Fuiste este niño en el mar, no puedo entender lo que pasó Y te lloré, te lloré como niño, y te lloré, pero aún no te olvido Te lloré, y gritaba tu lloré, te lloré, te lloré, pero nunca respondí Te lloré, te lloré Fuiste el mundo más perfecto, el regalo de sueños O canción de cada día, fuiste lo que yo quería Fuiste mi niño en el mar, no puedo entender lo que pasó Te lloré, te lloré como niño, y te lloré, pero aún no te olvido Y gritaba tu lloré, te lloré, te lloré, pero nunca respondí Te lloré, te lloré Y te lloré, te lloré, te lloré, te lloré, te lloré, te lloré, pero nunca respondí ¿Qué tal? y eso se llama 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 y eso y eso es y eso es y yo y yo y eso es 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 y eso y eso es 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 Sabes que amor, en que has soñado tu ser, tu amor Me quedaría porque tu sabor llegarás dentro de tu corazón No llores por él, vives a ver que existía que te quiera, de verdad Queda una vida, es preciso porque tú le empiezas Una espelda de cariño hermoso, nada más No solo mira y esperamos, que te lo puede demostrar Este es el cuerpo de mi soñador El que ha soñado con ser tu amor Me quedaría porque tu sabor llegarás dentro de tu corazón Su Señor, el que ha soñado con ser tu amor Quedaría cualquier cosa porque caras dentro de tu corazón Y que no hay nada, no hay nada, no hay nada Y que gracias, se van a caer con la música los mujeres de Tijuana Muchas gracias Amigos, amigos, un buen negocio Gracias, gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias El ranchero de conjunto primavera que en esa noche cantamos con muso Dice, más o menos así para ese chaparrito, vámonos Es primavera para ese mi joyela No vale nada de mí, la vida no la dejó Comienza siempre llorando y así llorando se acaba El sueño es el segundo, la vida no la dejó Un bonito león guanacuato, su bella con sus balas A mí se afuerza la vida, y es el cristal que gana El sueño es el león guanacuato, su bella con sus balas Un bonito león guanacuato, su bella con sus balas Un bonito león guanacuato, su bella con sus balas Viviendo de tierras lejas no más Volví preguntando El sueño es el león guanacuato, su bella con sus balas No hay Nueva Italia Caminos de desvordar No hay Nueva Italia Y pa' qué son pasiones Al cabo en la dulce acaba El amor y el creer Y el orgullo se vuelve a olvidar ¿Por qué no habías tenido El amor y el orgullo se vuelve a olvidar ¿Por qué no habías tenido Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías tenido Hermosísima criatura No habías venido El amor y el orgullo se vuelve a olvidar Y a ver cómo se escucha el rito de la manchera Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías tenido El amor y el orgullo se vuelve a olvidar Se llama Temas como paqués o pasión De lo que les estamos debiendo en esta noche Con mucho gusto para ustedes Vamos rápidamente hermano Vamos a interpretar una canción Para enseguida volver con el tema de Perdóname mi amor Por ahí para Juan y Susana Que se quieren mucho Ay mi amor Bárbaro Mañana tortillas de harina Y todo viejo Qué barba Ándale pues Vamos a continuar cantándoles Algunos temas que vienen enseguida Algo de lo que compone Grabaciones un ritmo de cumbia Conjunto a Primavera Para ustedes que se encuentran Bailando nuestras canciones Ahí voy ahorita con temas Como Basta ya Necesito decirte Y lo que les estamos debiendo por ahí A todas las parejas A la gente que se encuentra Por ahí en los grados Esperamos lo esté pasando bonito ¡Wiii! el sol el sol me siento que se para mí que me soñó que pasaron los días se fortalecía y dirás que emprendo que es lo que soñó que no te vea que no te fue suficiente este corazón que no te vea así tal vez aunque no hable mis besitos aunque podré comprarte castillos que sigue no hay duda es que te perdí tú me dijiste adiós y sinceramente acabaste contigo ya nada te importó que te salgas frío y así y así moriré no 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 no